Pero es una noticia que todos los amantes de los videojuegos estamos esperando. Tecnología que ya está en nuestro país. Estamos hablando del Play 4, un lanzamiento oficial de esta nueva consola de Sony que vamos a revisar junto a Felipe León, quien está en el centro de Santiago. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo está la cosa por allá? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, para algunos fueron semanas de espera, para otros fueron meses, incluso años, esperando este día en que fue lanzada oficialmente la Play 6.4 en nuestro país. Como ven a nuestras espaldas, mucha gente que ha llegado hasta el Club de León aquí en el centro de Santiago para probar esta nueva consola de la nueva generación. Juegos que se han presentado durante esta noche, algunos de ellos incluso nuevos de carreras, también shooters, que son estos juegos de disparos como que están viendo en las imágenes. Bueno, la consola nueva que tiene varias particularidades respecto a lo que se está presentando en el mercado hoy en día, que también la Xbox One, que de hecho llegaba hoy a 13 países en todo el mundo. Les muestro, acá está, la PlayStation 4, con todos sus componentes que vienen dentro de la caja. Lo que ven en la parte de abajo es el control DualShock 4. La evolución del DualShock 3 es un control que, según sus creadores de Sony, tiene una forma mucho más dinámica para adaptarse a la mano. En la parte frontal, la parte de arriba, también tiene un touchpad, que es uno de los avances que incorpora este control. Y también algo bastante importante y bastante curioso para quienes gustan de los juegos, que es que consta de un botón que dice Chair, que es compartir en inglés, y que le permite a los usuarios poder compartir efectivamente sus imágenes de lo que han jugado la consola. Tómalo a los últimos 15 minutos del juego que ustedes estén jugando en el momento. Y eso lo pueden compartir a través de distintas redes sociales. El PlayStation 9, que está en la parte central aquí de la vitrina, que le permite también tener todo este tema del movimiento en pantalla, con reconocimiento facial, con reconocimiento de movimientos, que es lo que se tiene para varios juegos que saldrán junto con esta consola. Alrededor de 30 títulos que estarán disponibles en primera instancia. Más abajo también ven otro de los componentes, que es el auricular, que trae incorporado, que se enchufa a los controles audio incorporado para estos Joystick DualShock 4. Algunas personas incluso dicen que puede ser más útil otro aparato auricular que cubra los dos oídos, en este caso solamente cubre uno. Pero bueno, eso lo dejamos a decisión de los usuarios. A ver si nos sigue nuestro camarógrafo Gonzalo Carrebalajal, porque vamos a conversar con algunos de las personas que están esta noche jugando aquí, probando uno de los juegos. Vamos por acá. Vamos a avanzar entre tanta gente. Bueno, aquí estamos en una de las estaciones de juego, que es generalmente lo que consta en los eventos. Es un evento bastante grande, hay que decirlo también, a nivel de los eventos que se realizan en Europa, en Estados Unidos, con presentaciones en vivo, con la pantalla gigante, con representantes de Sony Latinoamérica, que estuvieron acá presentando esta nueva consola y también los nuevos juegos. Vamos a ver si podemos conversar aquí con uno de los usuarios. Amigo, preguntarte, ¿qué tal te ha parecido esta nueva consola, los gráficos, la jugabilidad? Mira, la consola por sí tiene una forma bien elegante, el control es bien económico, la ergonomía al nivel de tomar, la jugabilidad y todo, espectacular. Mira, con respecto a los juegos, es juego súper entretenido, los FPS que vendrían siendo los cuadros que se ven, muy buena, la calidad de imagen excelente, muy buena consola. Preguntarte ahora respecto a la gráfica, ¿hay alguna mejora que tú veas efectiva respecto a la PlayStation 3? Sí, claramente en algunos juegos se nota bastante la calidad de la imagen, porque aumenta la calidad de 720p a 1080p, espectacular la imagen, se nota la diferencia. Y lo último, el evento, ¿qué te ha parecido? Un gran evento, probablemente un evento que no se ha visto en Chile, de estas características. No, muy buen evento, la organización es muy buena, siempre están pendientes de uno, la hora de disponibilidad de las consolas para jugar también es bien accesible, así que es súper bien, muy buen evento. Listo, agradecemos ahí entonces al amigo, lo dejamos porque está ocupado jugando. Bueno, entre todas las personas que conversamos esta noche, tenemos algunas reacciones para que ustedes las escuchen y también conversamos con los representantes de Sony acá en Latinoamérica. Lo pasamos a escuchar. Y hoy día, lo que es esto es una locura. Y lo que esperamos es que la siguiente semana, todos ellos tengan su PlayStation 4 en las manos. Increíble, yo pienso que está al muy estilo de Estados Unidos, buen nivel, buena presentación, bueno, en el fondo, todo tipo de juegos nuevos. Y ya estamos ya histéricos ya por tener la PlayStation 4, yo me la compré el 28 de agosto. La verdad es que me llama mucho la atención, la fuerza con la que están haciendo el lanzamiento, es un gran refuerzo del mensaje, no solamente para los gamers locales, sino para todos los entusiastas que quieran comprar eventualmente esta consola. Bueno, ahí son cientos de personas las que han llegado hasta el Club de la Unión para participar en este lanzamiento de Sony, uno de los grandes eventos que está visto acá, al menos en nuestro país, respecto a videojuegos. La PlayStation 4 es que, en particular, a Chile llega con un disco duro de 100GB, es un precio de referencia de 330.000 pesos para quienes estén interesados en adquirir esta consola. Les contaba también anteriormente que son alrededor de 30 títulos los que estarán disponibles, sin contar, eso sí, los que pueden estar en la PlayStation Plus, que es el internet, la nube de Sony, donde pueden descargar varios juegos también de gama más baja que los que normalmente ustedes pueden comprar a través de disco. Bueno, desde acá del Club de la Unión nos despedimos con esta tremenda fiesta que está acá, seguramente nos quedaremos hasta bastante tarde. Está bien, pues Felipe, se entusiasmó el hombre haciéndole el despacho allá, se olvidó que estábamos conversando con Roberto aquí, visita internacional que tenemos en Canal 24 Horas.